Vamos a ver qué quieren decir esos vecinos que se encuentran allá en la parte diagonal al edificio de la Zunda, partiendo de ese derecho de la libertad de expresión. Vamos a entrevistarlos, pero no se vayan. No se vayan, ustedes no están gritando. No se censuren, ¿qué quieren decir? ¿Y le han violado a los policías hacia nosotros? Dígame qué le ha hecho a la policía, denuncia aquí. Bombas, cuando se metieron en la clínica de las Mercedes y tiraron bombas dentro de la clínica. Eso está chévere que hayan hecho. Ojalá fuéramos más arrechos y fuéramos armados. Si eso sin armas lo que hicieron allí, ¿cómo será si tuvieran armas? Bueno, chévere, estuviéramos igual, igual, porque no se empajó a chavitas de mierda. Mire cómo destruyeron todo. Ustedes no han destruido toda mierda en el país, toda mierda, quítame ese maldito.